Tu sonrisa tentadora, todos hablan de ti, me enloqueces si me miras, eres diablo, diablo, diablo para mi. Con malicia me persigues, no me dejas vivir, te conozco, no me engañas, eres diablo, diablo, diablo para mi. No me mires, no me toques, tengo miedo de ti, no te acerches, que me abrazo, eres diablo, 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 diablo. Para mi me has hablado, te has escuchado, y me has dicho mi amor. Lo sabia, lo temía, eres diablo, diablo, diablo para mi. He marchado, mi apriza, le costetiri, no quisiera verte nunca, eres diablo, diablo, diablo para mi. Esta historia, de mi vida, se acabado por fin. Me he casado, y repito, eres diablo, diablo, diablo para mi. Me he casado, y repito, eres diablo, 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 diablo para mi. Diablo.